Les cargué más juegos para probar. Recuerdo la vez pasada que jugamos en el Rob-On, Armin Toy, pero ahora llegó la hora. Armin Toy, parte 2. La... El enfrento. Los policías de venganza. Ah, ok. Voy a volver a probar este cuadro. Voy a bajar el volumen. Es un nuevo día. Voy a volver a probar este cuadro. A ver, se nos espera de un poco. Ya recuperé memoria. Ok. Ya voy cayendo, como siempre, todos los días. Ya sé, tengo una idea. No sé qué pasó. No sé qué pasó. Ok. Estaba enfrente de la policía Ok, voy corriendo Voy corriendo Ok, no No, nos faltan todos Ok, tenemos que alegrarnos Por lo que acaba de pasar Voy corriendo más rápido No, 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 no Hold it right there Heads up Heads up Heads up Heads up Hold it right there Freeze I'm busy ya Heads up Heads up I got a guy I got one I got one Heads up ¡Oh! ¡Oh, I get... ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, no! ¡Toma! ¡Oh! Ok, le dimos unos disparazos ¡No me hay! ¡Ah, no! ¡Hay otro! Otra vez, pero si estoy otra vez en otra guerra En la Segunda Guerra Mundial Me voy a ir pa'l cielo ¿Qué pasa? ¡Ah, no! Este sí que es muy ágil ¡Oh, sí! ¡Le dimos! ¡Ah! ¡No quiero usar una falda! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Ey, Héctor! Bienvenido a mi puta Hola 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 Muy buenísimo Ok Ahorita vienen los culpes No ven aquí Ese es malo Sí, golpeo muy fuerte Para la próxima Te mereces Pópale Adiós Gracias Gracias.